Hola, ¿qué tal? Buen sábado. Es raro que transmita yo el fin de semana, pero me tuve que descolgar de la granja de gallinas porque me avisaron que el gobierno porril de Edgar Olvera detuvo de forma arbitraria a 10 brigadistas de poder antigandalla. Están aquí con el oficial calificador Armando Arzate Núñez y tienen a 10 personas detenidas a las cuales no les consiguieron derecho a audiencia y de forma arbitraria los detuvieron aquí en el juzgado. Ahí está la foto del alcalde al final de un escritorio. Y bueno, pues de manera porril la policía no calpa detuvo estas personas que solamente estaban recogiendo móviles. No puede grabar. Claro que sí, porque no puedo grabar. No, es que es público, pero no puede. Sí, es que es público. Entonces, pues estamos aquí, estoy buscando a los muchachos que detuvieron. Permítanme. Hay que registrarse aquí antes de ingresar. A ver, ahorita me registro. Suéltame, ¿sí? Hay que registrarse aquí antes de ingresar. Suéltame. Hay que registrarse aquí antes de ingresar. Pon tu nombre. ¿Dónde está tu nombre y tu placa para saber dónde estás? Hay que registrarse, caballero. Hay que registrarse. ¿Sale? Pues sí, la policía arbitraria no tiene nombre, no tiene placa. Hay que registrarse antes de ingresar. ¿Sí? Ahorita vamos. ¿Cómo se llama usted oficial? ¿Por qué no tiene su placa y su nombre? ¿Eh? Entonces me voy a registrar para vernos quiénes son los detenidos. Entonces vamos a registrarlos acá. Vamos a poner aquí el nombre y vamos a ver dónde están las personas detenidas, estos abusivos de Naucalpa. Tuvieron una reunión ayer con la gente de la Oficialidad Mayor. De movilidad. De movilidad y vienen, nos detienen. Pues vamos a buscar a estas personas. A ver dónde están las personas detenidas. ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están las personas que tuvieron? ¿No les dieron derecho a audiencia? ¿Dónde puede pasar para acá? ¿No les avisaron porque fueron detenidos? ¿No le dieron sus derechos? ¿Dónde están las personas detenidas? Permíteme un momento. ¿Dónde están las personas detenidas? Eh, pues aquí está la gente abusiva de... Sí, sí, sí. Ahorita platicamos. Ahí están los porros de Naucalpan. No, no voy a salir hasta que no me diga por qué tuvieron a las personas. ¿No les consiguieron su derecho de audiencia? ¿Ahí pueden ver ustedes al personal? ¿No le consiguieron derecho de audiencia? Sí, claro, sí. Va a pasar. ¿Está bien? Va a salir. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo se va? Arnos, denruten a la orden. Por favor. Aquí están los muchachos detenidos, ¿no? Me están diciendo que no le dieron ningún tipo de derecho de la policía. ¿Cómo no? ¿Los detuvieron? ¿No, señor? Bueno, la policía es otra cosa. Aquí estamos en la... Bueno. ¿Les informaron por qué fueron detenidos, jóvenes? Pues nos dijeron que habíamos alterado el orden público. Entonces, por ayudar a recoger el cagadero que tiene el ayuntamiento, nos detienen por alterar el orden público. ¿No? Entonces, patético el asunto. Y están poniendo multas de mil ochocientos pesos. Eso es lo que marca el reglamento de justicia. ¿Y por qué? Lo que marca el reglamento de justicia. ¿Me puede presentar la parte acusadora? Ahorita podemos pasar a la oficina, pero guarde. ¿Dónde está la parte acusadora? Estoy documentando mi trabajo. No hay nadie de la parte acusadora. No hay nadie aquí de la parte acusadora. Ahí ya se fueron. ¿Ya se fueron? ¿Ya? ¿Ya usted levantó el acta de todos ellos? ¿Ya levantó el acta de todos? No, nada más quiero ver si el procedimiento lo está siguiendo conforme a derecho. No está haciendo mi trabajo. No está procediendo usted conforme a derecho. Déjeme también grabar un año para tener con qué hacer. Ahorita, sí, sí, sí. Sí, ok. Entonces, pues estas personas, no hay parte acusadora. Lo estoy trayendo acá con ellos para que vean. ¿Sale? Pues bueno, ya sáquenme entonces. ¿Sale? ¿Tú vámonos para acá? ¿Sale? Bueno, entonces, múlteme, sancióneme. ¿Sale? Entonces, aquí está la gente del cuidado calificador. No hay parte acusadora. Como pueden ver, aquí no hay parte acusadora. Ya se fueron. ¿Dónde está la policía? ¿Sale? No está la policía. Y pues ya actúan los porros del gobierno de Naucalpan. Es una barbaridad este gobierno. Voy a volver a tomar cartas en el asunto. Ya bastante problema tiene en el municipio con esta porquería de policía que tienen y todavía detienen a las personas. No hay parte acusadora. No están los policías que detuvieron a las personas. Voy a ver los números de patrullas. Por acá los tengo. Aquí tienen los números de patrulla. Ahorita los vamos a buscar. ¿Dónde están acá afuera los números de patrulla? Entonces, estas personas fueron detenidas. La policía se fue. La parte acusadora se fue. Y pues ya ven ustedes la actitud de la policía, ¿no? Aquí está la 24469. Y otras veces cuáles son los números de patrulla. Aquí están otras motos. Vamos documentando cuáles sí están. M425, M469, CEN3152. Y me parece que son todas. Pero las patrullas que reportan la detención no están aquí presentes. Entonces, nada más treparon a los brigadistas. Esta es la M454. Oye, jefe, ¿por qué le está tomando la unidad? Es pública la unidad. Sí. Entonces, podemos documentar. No, nada más le estoy preguntando. Sí, soy un turista. Sí, turista. Que ando documentando cosas. Ah, pero aquí no es para... Aquí no es un lugar turístico. Entonces, tenemos las patrullas de la 093110, que no está. No está aquí presente. Y 931... Me puede decir nada más, así como usted tiene el derecho, yo también lo tengo. Me puede decir, ¿por qué le está tomando a mis unidades la grabación? Están en la vía pública oficial. Ok. Yo nada más quiero saber el... ¿Este policía no calpan? Así es. No tiene su nombre, ni su placa, ni nada. ¿Dónde puedo verlo? Es el comandante. Así es. Adolfo Mesa. Yo nada más le quiero preguntar. Así es. Nada más. Estamos documentando una detención arbitraria por parte de la Policía Local. Ah, ok. ¿Entonces mis unidades no tienen nada que ver con su remisión? Lo estoy deslindando. ¿Sale? ¿Me lo puede decir? No, no le voy a decir. ¿Qué mis unidades no tienen nada que ver? No, no le voy a decir nada. No, estoy documentando, estoy buscando unas unidades que no están aquí presentes. Ah, ok. Pero mis unidades no tienen nada que ver. ¿Tiene mucho miedo? ¿Por qué quiere que le diga a ustedes eso? No, estoy preguntando nada más. No, no le voy a decir eso. No lo voy a decir. No, pues fíjense, la policía, cómo actúa la defensiva. En lugar de ayudar con el asunto, dice, deslíndame que yo no fui. Imagínense nada más estos cabrones de Naucalpan. Esta policía que agarra balazos a gente borracha o cuates que salen de la fiesta. Así se las gasta Naucalpan con el gobierno de Edgar Olvera, ¿no? Y efectivamente no están las patrullas. Las patrullas que detuvieron a estos chavos no están aquí presentes. Tampoco está la parte acusadora. Y están detenidos de forma arbitraria diez brigadistas. Haga algo, por favor, señor Edgar Olvera. Es increíble lo que ocurre en pleno corazón del área metropolitana. Ya es Naucalpan, lo que es conurbado, está ya colindando con Miguel Hidalgo, muy céntrico a la Ciudad de México. Y es increíble que pasen estas cosas todavía en la Ciudad de México, ¿no? A ver, acá hay otra. Vamos a buscar esta si no es. Pero bueno, ya entré al juzgado. No encontré ni a los policías que remitieron, ni a la parte que acusa. Todo el mundo se fue volando, ¿no? Esta es la 21-30-97. Bien, voy a seguir aquí investigando a ver qué pasó. La Ciudad de México es tu casa en los periscopeos más adelante. Pues seguimos aquí ya en la oficialía calificadora. Ahora, y vean nada más la clase de abusos que cometió el gobierno de Naucalpan. A ver, dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Rafael Reyes. Rafael, estabas tú aquí parado porque viniste a acompañar a una persona que había detenido. Sí. ¿Y qué pasó después? Pues yo voy caminando y entonces pues trato de entrar para ver qué había pasado y vecinos de donde reconozcan. Los gandallas, ¿no? Los gandallas a los que les quitamos las cosas. Este, empiezan a decir que ellos también, ellos también y nos meten a tres. Sin haber flagrancia. O sea, tú ya estabas aquí, no había flagrancia y estos cabrones te agarraron, te detuvieron simple y sencillamente porque un vecino gandalla te señaló con el dedo. Un policía me empezó a poner hacia adentro y yo le expliqué a la secretaria que por qué me estaban metiendo y nada más dijo que no teníamos derecho a hacer esto y nos metieron. Sin parte acusadora ni nada. No, bueno, si había alguien que te señalaba pero no había flagrancia, ni siquiera estabas en el punto. Y te detuvo alguien nada más por decirte, deténgalo a él, ¿no? Exacto. Bueno, pues aquí estamos en la oficialidad calificadora y ya lo están dejando ir desde que llegué a periscopear, ¿no? Sí. A ver, cuéntame, ¿así los dejaron, les abrieron la puerta y ya, sáiganse? Pues sí. ¿No te multaron nada? Nada. No, no hubo un procedimiento, no tiene una boleta de terminación de proceso, nada. No, nada más ahorita nos dijeron que firmáramos de que ya estábamos saliendo y nos pusieron una huellita ahí. Y ya salieron. Pues vean nada más, Edgar Olvera, o sea, uno va caminando por las calles de Naucalpan, pasa un vecino gandalla, señala a otro vecino y lo meten a la oficialidad calificadora sin haber flagrancia. No sabe usted en qué problemas está metiendo su policía con el nuevo código de forzamientos penales y este tipo de detenciones arbitrarias. ¿A ti también te detuvieron? Claro que sí, todo fue este... Vinieron a descargar los bienes mostrencos y al momento de que pidieron su apoyo para que vinieramos a descargar, este, por WhatsApp, grupo de WhatsApp, nos dijimos, ¿sabes qué? Este, nos están remitiendo, yo llegué y me quedé ahí afuera en una banqueta. Este, yo nada más estaba viendo, pero el vecino al que le habían quitado el mueble nos señaló y le dijo al policía y el policía arbitrariamente, oye, te están hablando. Digo, no, no, no quiero ver. Entonces, nos agarró y nos cargó y bien me acuerdo, era de la patrulla de la Florida, 3110. 3110 de la Florida. Ah, una patrulla. Entonces, este policía, hijo de la chingada, por estar sentado en el camión y venir a ayudar a descargar, te señalan un gandalla y te meten al juzgado. Ah, me meteron sin verme mi carta de derechos, este, no me, no me dijeron el motivo por el que estaban metiéndome, ni siquiera el que me quitó las cosas, me dijo que me quitaran mis objetas, no sabía por qué, este, me estaban metiendo. ¿Y ahorita cómo te soltaron? Viene yo y ya te soltaron. Sí, porque, este, empezamos a documentar y a filmar y ya, entonces, se hacen pendejos y ya terminan su teatro. Ah, y ahorita están ahí adentro platicando eso. Entonces, este, a mí eso me hace increíble, porque cómo pueden agarrar y señalar a alguien y decirle, métalo, ¿no? Sí. Todavía te pueden llegar y cargar los policías nada más por sus ganas y llevarse. Pues esto es algo súper serio, bien delicado, estas detenciones arbitrarias, pues ocurren luego en la sierra, ahí donde el Chapo gobierna. Pero increíble que esté pasando esto con la policía de Naucalpan, esta policía de un municipio conurbado muy importante, en donde metieron a la cárcel al alcalde corrupto y llegó un inepto, y vean nada más lo que está pasando, vean nada más lo que está pasando. Y triste es que ayer los chavos tuvieron una junta, o en la semana tuvieron una junta con el área de movilidad del ayuntamiento. Y no obstante, tienen ellos esta coordinación, el gobierno se pone a hacer estas detenciones de carácter arbitrario, y bueno, no solamente hace la detención arbitraria, también la liberación arbitraria. O sea, ya que los detienen, por lo menos que cierren el procedimiento legal. No es increíble esto, ¿eh? Es de veras para llorar, es de volver a... De veras está usted en el hoyo. Bueno, vamos a seguir aquí esperando a que salgan todos los muchachos. Y alguien ya pagó una multa, ¿verdad? Yo pagué una multa. A ver, ¿tienes esa multa? No la tengo. Y además, me dices que te lesionaron por aquí, ¿verdad? Mira, tienes una... Es una lesión menor. Es una lesión menor. ¿Te pasaron al médico? No me pasaron al médico, no tienen médico legista aquí, así nada más me detuvieron, me dijeron, ¿qué te pasó ya? Me pasaron a las galeras, y bueno, yo estaba en la camioneta acomodando todos los muebles mostrencos, los descargamos, y una vez descargado llegaron unos policías, y nada más nos dijeron, pásale por acá sin ninguna explicación, sin nada más, pásale, pásale por acá. Este, nada más... Así como trampa de... Como trampa. Vente a tomar un café, ¿no? Como trampa, sí, nos metieron, cruzando esa puerta, nada más nos dijeron, este, ¿cuál es tu nombre, cuál es tu edad? Pásale de este lado, y tienes derecho a una llamada, es todo lo que nos dijeron, nos pasaron a las galeras. Eso fue todo. Y tú sí pagaste una multa a los demás, ¿no? Yo pagué una multa. ¿De cuánto te cobraron de multa? 1,826 pesos. ¿Tienes el comprobante por ahí? Tengo el comprobante. Aquí no lo tengo, pero sí lo tengo. Ok. 1,800 pesos te cobraron de multa por andar parado en las banquetas de Naucalpan. Por andar parado en las banquetas de Naucalpan. Sí. Pero en 3,000, sí. No tenía fundamento del recibo ni nada. No tenía nada de fundamento. El recibo no tiene fundamento legal, nada. Nada, nada, nada. ¿Quién tiene el recibo? Vamos a ver ese recibo. Ya se me acabó la fila. Ok, ahorita vamos a buscar el recibo. Sí. Lo voy a tuitear para que vean el recibo, nada más para que vea usted también, Edgar Olvera. ¿Cómo mete usted el dinero a la tesorería de Naucalpan? Incluso está para cobrar, hay que saber, hay que tener fundado y motivado el acto de cobro. Ahorita lo voy a tuitear para que vean nada más el recibo, ¿no? Bueno, pues entonces a ti también te agarraron por estar descargando bienes mostrencos. También por estar en este movimiento, porque sin agredir, sin nada, nos la voltearon. Y nos argumentan que estamos cometiendo una, ¿cómo se llama esto? Falta al orden público. Bueno, pues vamos a hacer una brigada de todo el Distrito Federal, a ver si pueden venir los de Puebla de otros lugares. Y vamos a llenar a Edgar Olvera a su oficina de cachivaches. Es lo que yo creo que tenemos que hacer. Armar una brigada simultánea de unos 10, 20 núcleos de brigada. Y retacarle su oficina de bienes mostrencos para que nos detengan a todos de forma arbitraria y nos metan aquí. Esta oficialía calificadora. Les voy a tuitear la foto para que vean nada más la payasada de estos, estos canijos, ¿no? ¿Son brigadistas también ahí ustedes? ¿Dónde los agarraron ustedes? Son volanteros. Ah, son volanteros, no, ellos no son de acá. Ok, bueno, pues vamos a interrumpir tantito esto. Y les voy a tuitear la, la boleta. A ver, a ver, a ver. Es oficial. Necesito los nombres de los remitentes, por favor, de las personas que remitieron a las personas. Necesito los nombres de las personas remitentes que detuvieron arbitrariamente a los compañeros. No, no, por favor, voy a documentar todo, no voy a hacer nada a lo oscurito, no voy a apagar mi teléfono. Quiero, por favor, los nombres de los remitentes. Perdón, se va a atarar unos segundos. Tuvo detenidas a las personas tres horas de forma arbitraria. Ahí está, cierra la puerta, dice que ahorita los pere. Estamos, que se vean los chavos que los detuvieron, ¿no? Chavos, a los detenidos. Estamos los nombres de los remitentes. Mariano, usted no puede estar grabando dentro de... Usted no puede tener de forma arbitraria a personas. Por favor, explíqueme. No le estoy faltando al respeto. Explíqueme. Usted me está faltando al respeto. No le estoy faltando al respeto. Llevan tres horas, ni una grosería le he dicho, señor. Ni una grosería le he dicho. Desde hace rato que yo, me aventó y me dijo no sé qué tantas cosas. Necesito los nombres de los remitentes. No voy a apagar mi teléfono y quiero los nombres de los remitentes. ¿Me permite? Por favor. ¿Me permite? Por favor. ¿Sí puede esperar un segundo? Ya esperamos tres horas, lo espero un segundo más. Usted no estaba aquí desde hace tres horas. Tres horas los detenidos. Tres horas los detenidos. Acaba de llegar hace un minuto, por favor. Los nombres de los remitentes. No mienta a la gente. No miente usted a la gente. Pásame las remisiones. Que vengan todos los chavos para ver si están todos los nombres bien, ¿no? Vamos a ver los remitentes. No querían dar los datos. Tenemos que venir a fuerza con el Pesco para conocer los datos. Con los nombres de los remitentes vamos a proceder penalmente en contra de las personas que hicieron la detención arbitraria. La policía no acalpan ya no puede detener si no es en flagrancia. Y aquí hicieron esta barbaridad. Alcalde Olvera cuida a su policía. Están cometiendo delitos. Están atentando en contra de los ciudadanos. Aquí está la gente de comunicación social. No es posible que ocurra esto en la Ciudad de México. Un gobierno emanado de forma democrática. Un gobierno que viene a reemplazar. Un gobierno, un alcalde que metieron en la cárcel por corrupto. Que procedan con este tipo de mañas verdaderamente propias de mafia. De andar deteniendo gente arbitrariamente en la calle. Entonces aquí estamos esperando un segundo al señor. Le pido, me dicen, alzarte. Nadie está identificado en este gobierno. Nadie tiene nombre, de placa. No hay un directorio donde uno puede ver aquí quién es el responsable. No hay un teléfono para denunciar corrupción y arbitrariedades. No hay nada aquí de contraloría. Déjenme buscar de este lado si encuentro algo. No hay nada. No hay un directorio. No saben si las personas que están aquí están usurpando funciones. Si son funcionarios. No tienen uniforme. No podemos ver las fotografías de nada. No hay absolutamente nada. No veo nada. Un teléfono de contraloría interna tampoco no hay. Entonces pues así es donde, como se gesta la corrupción. En la opacidad. No conocemos quiénes son los policías que remitieron. No traen placas. No traen número de policía. Las oficinas tampoco tienen nombre de con quién nos estamos dirigiendo. Y pues vamos a esperar aquí al señor que estará un segundo, ¿no? Y tuvieron aquí detenidas a las personas. Ahí está el bando municipal. Eso sí lo tienen bien pegado. Como si fueran muy legalistas. Como si debieran de conocerlo. No conocen ni siquiera los procedimientos penales. Por favor, señor. Para poderle dar yo los bombes de las personas, tendrá que solicitarlo vía oficialía de partes. Es el trámite y es la forma en que... ¿Y las personas que fueron detenidas no pueden conocer quién fue la persona que los remitió? Realmente yo se los mencioné a ellos. ¿Por qué no platicar con ellos? No, que vengan. A ver, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Mario. Mario. ¿Me puede decir, por favor, el remitente del señor Mario? ¿Quién fue? Ya les dije sus derechos. Ya les dije cómo es el sistema. Cómo lo pueden solicitar. ¿Entonces no pueden conocer ellos ahorita? ¿Quién se los remitió? Si lo van a... Ahorita no se los puedo yo dar. Se lo tienen que solicitar vía oficialía de partes. ¿Y por qué no se los puede dar? ¿Cuál es el fundamento legal? Vía oficialía de partes. ¿Cuál es el fundamento legal para negarlo? ¿Me puede decir usted? Confidencialidad de las partes que están acusando. ¿Esta persona es una persona? ¿Fue detenido? Ya te platiqué. Ya les platiqué. No, pero quiero que me platique aquí. ¿Por qué no le platicas a él? ¿Cómo es el sistema? Dígame el fundamento legal al abogado. Ya le dije, por favor, cómo es el asunto. Por favor, explíquenle al señor. Entonces me tiene que explicar. Los detenidos arbitrariamente tienen que explicar y no los empleados de gobierno. Caramba. Nada más. ¿Qué cosa? Bueno. Entonces vamos por oficialía de partes a pedir la información. Y claro que lo vamos a hacer, ¿no? Por más que pongan obstáculos burocráticos, vamos a hacerlo y vamos a denunciar penalmente a estas personas. Bien, pues la ciudad de México es tu casa. Naucalpan. El gobierno de Naucalpan es una mierda. Nos periscopeamos más adelante. La ciudad de México es una mierda. El gobierno de Naucalpan es una mierda. Y la ciudad de México es una mierda. Gracias.